Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con Karen Ariza. Bueno mis amores, el día de hoy va a ser un reto extremo, parte 1. Yo puse en mi Instagram una cajita de preguntas donde les decía que qué retos extremos querían. Fue uno de ellos que... La verdad estoy muy nerviosa, ansiosa de ver qué va a pasar. Ya compré las cosas, ya tengo las cosas compradas, entonces vamos, ya les voy a mostrar qué voy a utilizar. Así que acompáñenme, tengo muchos nervios muchachos. Pero vamos, vamos mis amores y me acompañen en esta locura. Bueno mis amores, aquí están los guantes, el piercing, la aguja, el marcador para poner el puntico en la lengua y la servilleta. Esos son todos los materiales que compré, así que vamos, comencemos con esta hermosa locura mis amores. Bueno mis amores, ya estoy aquí esperando a mi amigo, la verdad pues él tampoco sabe nada de abrir piercings. Él lo miró por YouTube y dijo, pues Karen arriesguemos. Entonces yo le dije, bueno está bien, como no es la lengua de él, ¿cierto? Y bueno muchachos, antes que nada, bajo mi responsabilidad, recuerden que estas cosas no se deben hacer en la casa, se deben hacer con un profesional. ¡Ay! ¡Ya viene! Tengo muchos nervios. Bueno mis amores, antes de comenzar me van a limpiar la lengua, me la van a secar, porque pues yo, uno cuando se abrí un piercing de la lengua, bota mucha saliva, también me van a marcar el puntico en la lengua y ya, pues ustedes ya saben que sigue la aguja y el piercing, así que acompáñenme. ¡Ay! ¡No! ¡Listo! Yo soy fuerte, yo soy fuerte. Se me ha pasado muy en la mitad. ¡No! 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 ¡No Ay no, miren eso, vean esa jugueta, muéstrala por favor, vean, espere que enfoque la cámara, espérame un momento, vean, vean esa jugueta, así, muéstrala el huequito así como siempre, vean eso, vean eso, o sea, es que es grande, no se me va a caer en la lengua, ¿listo? No me dejes el santo de la lengua, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, Esperen, No, no me duele, espere, espere. Tengo muchos dedos Listo, llevo aquí en esta situación Como seis minutos ya Ya Y esperemos que nos queden Porque si no hay menos que ahora que No 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 nervios, si les gustó el video y quieren ver más videos míos, se pueden suscribir aquí abajito y activar la campanita, y pues nada mis amores, nos vemos en un próximo video